Hace solo unas horas, el presidente de Realme, Sky Lee, ha anunciado que el Realme GT2 Pro ya está en camino. Pero que trae un cambio muy importante. Y es que va a ser el primer Realme en la historia premium. Ya no, el Realme GT2 Pro no será un teléfono de gama alta a un buen precio para acabar contra Xiaomi, Redmi o Pocophone. No, el Realme GT2 Pro quiere ser el mejor teléfono de 2022 absoluto. Para competir contra cualquiera, iPhones, Samsung Galaxy y mucho más. Y lo más importante es que justo en el día de hoy se ha filtrado al completo. Conocemos características, potencia, todo. Y pienso que después de verlo, lo puede conseguir. Que el Realme GT2 Pro es el primer Realme que de verdad puede dominar el mercado. Y que te aviso, lo va a hacer a un precio increíble. Así que si quieres saberlo todo del Realme GT2 Pro, que te aviso, te va a encantar. Quédate, porque empezamos. Este vídeo ha sido posible gracias a Bit2Me, la suite española de criptomonedas más importante de la actualidad. Donde podrás comprar, vender, intercambiar y aprenderlo todo sobre el mundo cripto y blockchain. Si quieres más información, mira el link que tienes en la descripción. Comenzaré por lo más obvio. Y es que en 2021, si vas a hacer un teléfono que sea premium, solamente puedes tener el mejor hardware del mundo. Y por supuesto, de Qualcomm. Y sí, el Realme GT2 Pro lo tiene. Hablamos, como no, del Qualcomm Snapdragon 8, generación número 1. Progresador que, por cierto, se presenta justo en el día de mañana. Quedan solamente unas cuantas horas. Pero del que ya hay una prueba. Un teléfono que pasó por ese hardware por Antutu. Y, ¿qué te puedo decir? Rompió todos los récords. Superando ampliamente el millón de puntos en Antutu. A día de hoy, la mayor punta de 5.3% ha conseguido en Antutu de toda la historia. Pero, ¿sabes lo mejor? Que ese teléfono es el propio Realme GT2 Pro. Es el primer teléfono hasta la fecha que pasó por Antutu. Con lo último de Qualcomm. Y que es toda una máquina de matar. Y que, te aviso, esa puntuación que es tan grande. Solamente se ha conseguido estando en fase de pruebas. Los teléfonos, componentes, softwares. Antes de estar a la venta, se prueban. Se ven los fallos y dónde hay que mejorarlo. Y aún estando ahí, en fase de pruebas, antes de estar terminado. Da esa puntuación. Por lo que sí, es muy posible que cuando esté en tus manos. En la mía. El Realme GT2 Pro a la venta. Sea incluso más potente que eso que has visto tú antes. Por lo que, atento a la bestia que ha creado Realme. Una auténtica locura. Pero, no solo eso. Porque debes saber que la versión mínima, la más básica. Parte de los 12 GB de memoria RAM. La mínima. Esperando una versión superior que alcance los 16 GB de memoria RAM. Todas con tecnología LPDDR5. A día de hoy, lo mejor que existe en teléfonos Android. Eso sí. Si hablamos de memoria interna, solamente habrá una versión. Que parte de los 256 GB. Y con tecnología UFS 3.1. Pero, ¿qué te puedo decir? En tecnologías de memoria RAM, interna o procesador. El Realme GT2 Pro cuenta con la tecnología más avanzada de todo el 2022. Y habrá teléfonos que lo igualen. Pero superarlo, ninguno. Esto es toda una bestia. Que tampoco se queda aquí porque no solamente tecnología y potencia. Es que también el Realme GT2 Pro será el primer teléfono de la compañía. Que viene de fábrica con Realme UI 3.0. Corriendo naturalmente sobre Android 12. Una capa que se ha visto ya en fase beta. Que se ha probado y la gente habla muy bien. Y en comparación a lo que está haciendo su rival directo. Xiaomi con MIUI. La verdad, con Realme UI 3.0. Yo me quedo mucho más tranquilo. E incluso, te aviso. Creo que este Realme GT2 Pro va a poner en apuros a OnePlus. Y el futuro OnePlus 10 y OnePlus 10 Pro. Que ahora en software están abandonando Oxygen OS. Por lo que, viendo el Realme GT2 Pro. Su potencia, el hardware y el software. Creo que es una de las combinaciones que más van a acertar en 2022. Estaré muy atento. Porque esto pinta muy bien. Espero probarlo pronto. Así que, nada pero que nada mal. Y, te aviso. El siguiente cambio que hace al Realme GT2 Pro. El mejor, el primer Realme. De gama alta, Premium. Se encuentra en el apartado de las cámaras. Y aquí, seré muy rápido. Encontramos un sensor principal de 50 megapíxeles. Y de gama alta, de Sony. Le acompaña una cámara gran angular. También con 50 megapíxeles. Y también de gama alta, de Sony. Y por último, una cámara de 8 megapíxeles. Que será un teleobjetivo. Cosa que me gusta y por partida doble. Porque no solamente hace ya años, desde el Realme X3 Super Zoom, que no encontramos un Realme con Zoom. Y que además, en teléfonos como estos, que son gamas altas, pero que no se acercan ni siquiera a los 1000€. Tampoco ponen ninguna marca teleobjetivo. Quitando quizás Samsung con sus modelos FE. Por lo que, la verdad, aquí ya se nota que se mejora. Pero, no te quedes únicamente en el teleobjetivo. Quiero que mires la cámara principal y también el gran angular. Te lo repito, cámara de Sony, de gama alta y de 50 megapíxeles. ¿No has oído más teléfonos con esta misma cámara? Por ejemplo, el Xiaomi 12 Ultra, el Oppo Find X4 Pro, el OnePlus 10 Pro. Pues sí, estamos hablando de la misma cámara que los teléfonos que tendrán mejor cámara de todo el 2020. Y también está presente aquí, en el Realme GT 2 Pro. No se queda atrás, monta la mejor cámara. Y te aviso, jamás, nunca existió un Realme que tuviera la mejor cámara o la más avanzada de un teléfono. Nunca. Por lo que ya, de nuevo, es un siguiente salto que sube al Realme GT 2 Pro de nivel. Y que, ¿qué te puedo decir? Tampoco se queda aquí. Quiero que mires el apartado de la pantalla. Y de nuevo, seré muy conciso. Encontramos un panel de 6,8 pulgadas. Resolución WQHD+, o lo que es lo mismo, un Quad HD+, Wide, más ancho, más largo. Pero que además, contará con tecnología AMOLED y a 120 Hz. Es que, solamente hay que verlo, Quad HD o Wide Quad HD, la mejor resolución a día de hoy. Solamente por debajo del 4K, pero que, quitando Sony, nadie monta. Tecnología AMOLED, 120 Hz. Y sí, un panel de generación E5 de Samsung. Por lo que, sí, la pantalla, el panel del Realme GT 2 Pro, cuenta con las mejores características, las mejores tecnologías y más avanzadas de todo el 2022. La misma pantalla que veremos, por ejemplo, en teléfonos como el Samsung Galaxy S22 Ultra. Para muchos, el teléfono que tendrá la mejor pantalla de 2022. Y será cierto, sí, pero el Realme GT 2 Pro va a tener la misma. El salto ha sido increíble. Y eso que todavía no te he hablado del apartado de la batería. Y es que, aún no conocemos cuál será su capacidad real. Estará, como siempre, entre 4500 y 5000 amperios. Ojalá 5000, pero habrá que verlo. Pero, donde sí que está avanzado, es en el apartado de la carga rápida. Y va a contar con la mejor carga rápida de todo el grupo de Oppo. Sí, cargando a 125W. Para superar, por poquito, por 5W, al actual rey, a Xiaomi. Pero para decir, son 5W más. Pero sí, yo soy el teléfono que más rápido carga de todo el mercado. Por supuesto, sí, igual que va a cargar el Oppo Find X4 Pro y también el OnePlus 10 Pro. Pero, con esta carga rápida, es que no hay nadie que lo supere. Y, por último, hay que ver el apartado del diseño, que lo puedo decir ya. Estoy completamente enamorado. Y eso que por delante, pues, no es nada especial. Encontramos un teléfono con pocos marcos que parece que va a tener la pantalla curva a los lados, al menos. Y encontraremos un agujero en pantalla en la esquina superior izquierda. Pero, lo que me enamora es la parte de atrás. Y es que ese acabado, que, la verdad, no parece cristal. Parece aluminio, al menos bajo lo que yo puedo ver. Y hace años que no vemos teléfonos de aluminio en la gama alta, que a mí me encantaban. Y que son bastante más resistentes que los teléfonos actuales de cristal. Y donde, además, ese módulo de cámaras recuerda tantísimo al que teníamos en el Nexus 6P. Creo que un teléfono que me tuvo años enamorado del diseño para mí más bonito de todo el mercado. Y sobre todo la historia de los Google Nexus, que me encantaba. Y verlo ahora aquí, tan parecido, mi vena nostálgica ha vuelto, mi vena amante de los Nexus ha vuelto. Y hace que sea normal, más bonito o feo para todo el mundo. Pero a mí, la verdad es que me encanta y me trae muy buenos recuerdos. Aún así, hay puntos que son negativos. Ya que un teléfono que es de aluminio, difícilmente va a tener carga inalámbrica. A no ser que hagas como, por ejemplo, Google. Consumir que se le decía que hizo justo un recorte en el teléfono. Para quitar ahí el metal y poner una bobina y poder cargar el teléfono. Veremos si lo hacen, pero no lo sabemos. Aún así, esperemos que sí. Porque si queremos un Realme Premium, que tenga todo de un teléfono Premium. Como por ejemplo, carga inalámbrica. Y también, por supuesto, protección frente a agua y polvo IP68. Pero es que, si lo tiene, es lo que te dije antes. ¿Cuál es la excusa para no considerar al Realme GT2 Pro como uno de los mejores teléfonos de 2022? Es una barrera mental. Una venda que me impide ver y pensar qué dice. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible? No lo es. Que un Realme, la submarca de Opola, que siempre ha sido de teléfonos baratos y ya está. Vaya a lanzar uno de los mejores teléfonos de 2022. No tiene sentido, ¿verdad? No va a pasar. Pero si me quito esta venda de los ojos de la mente y lo miro directamente. Lo que me encuentro es un teléfono que, el nombre aparte, monta el mejor hardware de Qualcomm. De memorias RAM internas de todo el 2022. Que monta la mejor pantea posible de Samsung en teléfonos móviles el 2022. Que monta la mejor cámara de gama alta de Sony de 2022. Que monta una buena batería y una cara rápida espectacularmente veloz. Y que además, en diseño yo, que lo admito, soy bastante fan de los teléfonos. Pero me aburre un poco que todos los smartphones sean iguales. Por detrás, por delante, por todo. Y al menos, el Realme GT 2 Pro en materiales lo vas a tocar y lo vas a ver diferente. En colores, que parece un Nexus, es diciendo el resto. Por lo que también me va a gustar. Y si me quito esa venda, lo que me encuentro es un telefonazo. Pero claro, su mejor ventaja es también su peor problema. Y es que sí, nos ha quedado claro. El Realme GT 2 Pro montará la mejor tecnología de todo el 2022. Pero es que el Xiaomi 12 Ultra también va a tener la pantalla igual. La misma cámara y procesador, todo diferente. Yo como mucho, una carga un poquito más lenta. El Oppo Find X4 Pro también. Tenemos al OnePlus 10 Pro que montará lo mismo. Y el Samsung Galaxy S22 Ultra será muy parecido. Teniendo esto igual de bueno que el Realme. ¿Por qué yo voy a comprarme el Realme GT 2 Pro? ¿Por qué? Pues te lo digo. Por el apartado del precio. Y es que el Realme GT 2 Pro va a costar entre 200 y 500 euros menos que todos sus rivales. Te lo digo ya. El precio anunciado para este Realme GT 2 Pro es de 799 euros. Precio final y inversión rival. Unos 800 euros. Que, ¿qué te puedo decir? No es barato ni mucho menos. Ni se acerca a ser barato. Pero compáralo con todos sus rivales. Con el Xiaomi 12 Ultra, la pantalla, la misma. Procesador, igual. Cámara idéntica. Batería puede que mejor y más rápida carga en el Realme. Sí, pero el Xiaomi va a costar, si se repite la historia, unos 1.200 euros. El Samsung Galaxy S22 Ultra con una pantalla igual, un Exynos que es peor. Batería igual y carga mucho más lenta. Y unas cámaras parecidas. Y va a costar, si todo se repite, 1.300 euros. Bien, pues el Realme GT 2 Pro lo va a hacer idéntico por 800 euros. ¿Es barato? No. ¿Es más barato? Sí. Y también te digo que después de ver esto, creo que Realme ha hecho un teléfono de gama alta, igual que sus rivales, para conseguir algo único. Y es que este sea el mejor teléfono de gama alta, premium, calidad-precio de 2022. Aún así, también te digo, muchos dirán, genial, Manu, este Realme GT 2 Pro es el mejor gama alta, calidad-precio en la gama alta, premium. Sí, pero es que yo no me gasto ese dinero ni de broma en un teléfono. Y te lo digo, yo tampoco. Así que, tranquilo, porque la existencia del Realme GT 2 Pro no ha eliminado al Realme GT 2 normal, que también está en camino, que estoy investigando y que muy pronto haré vídeo. Así que, créeme, si quieres saberlo todo del Realme de 2022, tanto los cargos como los baratos, quédate por este canal muy atento. Suscríbete si no los tapas, porque en poco tiempo vas a ver todo lo que Realme en 2022 quiere hacer para deshacer el mercado. Y después de ver el Realme GT 2 Pro, que lo puede conseguir en la gama alta, premium, habrá que ver qué hace en la gama alta, calidad-precio, porque tinta increíble. Pero bueno, esa es solamente mi opinión. Te pregunto ahora, después de ver todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te lo comprarías? ¿Crees que 2022 va a ser el año de Realme? O sea, como sea, coméntame que te quiero leer. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si me estás viendo, muchas gracias. ¿Eres único o única? Y lo digo de verdad. Según las estadísticas de YouTube, menos del 10% de las personas que entran en un vídeo se quedan hasta el final. Y no de mi canal, de cualquier canal del mundo. Por lo que eres único o única. Y lo eres de verdad. Y te digo que sin gente como tú, Tecnofone Pro no sería nada. Gracias de corazón por llegar hasta el final. Gracias de corazón por tanto apoyo. Gracias de corazón por ser único o única. Y para que mis gracias sean más que simples palabras, te voy a hacer dos regalos. El primero lo he elegido yo para ti. Creo que te puede gustar. Y te lo dejo por aquí arriba. Yo no me lo perdería. Pero mi segundo regalo lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ve a verlo. Puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.